Hola amigos, les habla Monevidente y estos son los horóscopos de la semana del día 3 de noviembre hasta el día 8 de noviembre con tu planeta de la suerte, tus números mágicos, días claves y sobre todo tus previsiones para que te vaya de lo mejor. Y empezamos. Aries, en las cartas del tarot te viene la carta de la templanza. Calma que todo pasa. Esta semana se le recomienda mucho a Aries pensar dos veces qué vaya a afirmar, qué vaya a decir y cómo vaya a antuar. Ser un poco más tranquila y más tranquilo, sereno, paciente, observar, analizar y después santuar. La carta de la templanza también me dice que el arcángel Miguel va a estar detrás de ti, que va a estar hablando de cuestiones de quitarte malas vibras y sobre todo energías tóxicas, que va a ser una semana de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, de estar firmando contratos nuevos y sobre todo de estar analizando qué necesitas para estar mejor. También te va a llegar la invitación a salir de viaje, pero va a ser para finales de mes o principios de diciembre. Esta carta, la carta de la templanza también me dice doble suerte rápida en cuestiones de negocios o trabajos particulares, o sea, negocios extras, que tu mejor día va a ser el miércoles, que va a ser una semana de juntas para reajuste o cambios de puesto, que tus números mágicos va a ser el número 08 y el número 10 con dos golpes de suerte, que tu color va a ser el color verde y el color azul. Que nos dicen los colores, el verde y azul que utilices más, que seas más prudente al hablar, que seas más consciente, que trates de dormir más, últimamente no estás durmiendo ahora, trata de tomar más cursos, capacítate, ten más estrategias en cuestiones de qué hacer, en cuestiones de tiempo libre, hacer ejercicio, comer mejor y quitarte esa pesadez del pasado. Recuerda, nadie les medallita de oro para caerle bien a todos, así que no te mortifique tanto lo que dicen o que si le caes bien a alguien o no. En cuestiones amorosas, si estás en pareja vas a estar muy bien. Va a ser una semana de mucha suerte en cuestiones de papeles de pasaporte, visa o migración. También vas a estar arreglando papeles de tesis, título o maestría, preferentemente en el extranjero o tomar un curso en otra parte. Nos dicen las cartas, respira profundo, aprende a meditar, aprende a pensar, aprende a razonar mejor, aprende a quitarte cosas del pasado, respira profundo, no te aceleres, trata de ser un poco más tranquila y más tranquilo que estés haciendo. Si vas a estar resolviendo papeles legales, lo vas a poder hacer sin ningún problema y con toda la suerte del mundo. Que el planeta que te va a ayudar va a ser el planeta Júpiter, que es el planeta de la abundancia. Es el planeta más grande de la constelación y es el planeta de la abundancia, de la riqueza, del trabajo, de las sorpresas alegres y de la estabilidad amorosa. Si estás sola o solo, signo de Aries, te viene gente compatible del signo de Leo o Capricornio, que son los que se te van a acercar mar con buenas intenciones. Y que el planeta Júpiter, su lado negativo es el ego, la soberbia y la ira. Así que trata de controlar esos sentimientos negativos. También en las cartas nos está diciendo dos cartitas. Otra vez te dice, respira profundo y analiza lo que vayas a decir. Y que el corazón generoso que tienes, Aries, te va a dar recompensas en el futuro. Recordemos que es muy importante el karma. El karma bueno y negativo. Y cuando uno es bueno y generoso con los demás, Aries, la vida, el karma generoso, automáticamente regresa. Te invitan a salir al cine o a una cena. También te dice que te compres ropa y que te actualices en cuestiones de imagen. Y que todo lo que sea estético lo puedes realizar. Que te compres un perfume para que cortes energías negativas. Para mis amigos del signo de Tauro, te viene la carta del mago. Es el momento de pedir que se te va a dar. Tu mejor día de lunes. Va a ser una semana de mucho trabajo, pero de muchas recompensas. Aparte, el triunfo lo tendrás en la mano y te vas a desarrollar más en cuestiones laborales. No pienses cosas que no son. ¿Qué es eso? Que a veces el Tauro anda pensando cosas negativas. O anda pensando que le ponen los cuernos. O que su pareja ya lo va a dejar. O que lo van a correr. Se adelanta mucho al futuro. O se adelanta mucho a situaciones negativas. Que nunca van a pasar. A lo mejor sí, pero en este momento no. Por eso te dice, quítate pensamientos negativos. Realiza más tus ideas. Y tienes que llevar a cabo conforme tus planes para crecer más económicamente. Se te recomienda mucho volver a estudiar ingeniería, ventas o comunicaciones. Que eso te va a ayudar a crecer más en cuestiones de tu patrimonio. Que te cuides mucho de tus problemas de tobillo, pierna o rodilla. Si estás haciendo ejercicio, hazlo con más tranquilidad. Te invitan a salir de viaje en estos días. Que tus números mágicos van a ser el número 09 y 36. Que tu color va a ser el color azul y el color rojo. Que son colores fuertes totalmente. Que se te recomienda hacer un inventario de todos estos meses del pasado. Desde enero hasta ahorita 3 de noviembre. Un inventario de qué has hecho bien, de qué has hecho mal. Qué hacia dónde vas. Qué necesitas para ser feliz. Reacomodar completamente los sentimientos. Reacomodar las ideas. Hacer un inventario de lo bueno y malo. Y quedarse con lo bueno. También te dice, trata de tener más comunicación con tus seres queridos. Que no te enojes. Que no te desesperes. Y que el carácter trates de quitarlo en todo. Que te viene una verdad que estabas esperando. Y si está Tauro casado, embarazo en puerta. Si estás sola o solo, les vienen signos compatibles que es Virgo o Sagitario. Que son los que se te van a acercar con buenas intenciones. Que en las cartas también nos dice, ve más allá. Trata de ver más allá de tu presente. Ve tu futuro. Cómo te ves en 4 años, en 10 años, en 20 años. Cómo te ves tú en cuestiones de felicidad. En cuestiones de pareja, en cuestiones de trabajo. Trata de analizar, de ver más allá. Haz un plan de vida más lejos. A 5 años. Para saber qué vas a hacer en 5 años. O qué está predestinado que quieras hacer para lograrlo. Y levanta la mano. Levanta la mano Tauro. Para que la gente te vea y te digan. Yo puedo con ese trabajo. Yo puedo con ese cargo. Y yo puedo para crecer más. Tu planeta Marte. Así que te recomienda calmar el carácter. Analizar antes de pelear o enojarse. El planeta Marte también es de la sabiduría. De la fuerza y valentía. Que cualquier cosa que estabas en trámite lo vas a poder resolver. Que en cualquier trámite que estabas en cuestiones de cerrar un negocio se te va a dar. También en las cartas nos dice dos cartitas. No te rindas. Sumamente importante para Tauro es no te rindas. No te canses. No te fastidies. Que seas constante en lo que estés haciendo. Que seas completamente llevar a cabo todo lo que quieres para ser feliz. Y que no te sientas huérfana o huérfano. Tienes familia. Tienes padres. Tienes hijos. Visítalos. Acompáñalos. Sal con ellos a comer o a cenar. Que eso es muy importante para ti Tauro. La base de la familia. Estás preparando un viaje para fin de año que te va a salir de lo mejor. Para mis amigos del signo de Géminis. Te sale la carta del carruaje. Cuidado con chismes. Entrigas y malos comentarios. Hay gente que se está rodeando mucho de ti Géminis. Que son doble cara. Que no te fíes mucho de esas personas. Abre bien los ojos. Tu mejor día va a ser el jueves. Va a ser una semana de mucho trabajo. De estar haciendo ejercicio. De ponerse a dieta. De dormir un poco más. De pensar de qué quieres hacer para ser feliz. De poder llegar a una reconciliación o una negociación con personas del pasado. En cuestiones de pleitos, desparejas, familia o amigos. Eso de quedarse enojados con alguien no sirve de nada Géminis. Así que razónalo bien. Va a ser una semana de sorpresas. Y de lo que estabas buscando lo vas a ganar. Aparte te va a estar llegando una propuesta nueva en cuestiones de trabajo. Que va a ser del extranjero. Que te dice tómala. Que eso te va a ayudar mucho a crecer. Que en las cartas nos está diciendo que tus números mágicos 14 y 20. Que tu color va a ser el color naranja y rojo. Que nos está diciendo es el momento de cosechar. Es el momento de plantar. Es el momento de cosechar y plantar para recibir el próximo año lo que tú quieras. O sea, este es el momento de estudiar. De poner un negocio. De ahorrar. De hacer un patrimonio. De comprar una casa. Es el momento de crecer más. En cuestiones económicas. Y también te dice nunca te confíes de nada ni de nadie. Que seas más desconfiada y más incrédulo en lo que te digan. Que el crecimiento seguirá totalmente laboral. Que tendrás nuevas ilusiones amorosas con alguien del signo de Libra o del signo de Capricornio. Que te dejes querer. Que si estabas pasando por alguna enfermedad vas a ser sanada o sanado. Que también te dicen en las cartas. Vas a estar excelente y pleno. Qué bonitas palabras. O sea, te vas a sentir bien y pleno en todo lo que estés haciendo en estos días. Que eso me agrada. Que te compres un colchón o que cambies la cama de lugar. Que arregles el celular o que arregles problemas que tengas descompuestos en la casa. Que en las cartas también nos está diciendo que tu planeta va a ser el planeta Urano. El planeta Urano es el planeta de la comunicación. Que te recomienda estudiar comunicaciones. Algo de artista. Arte. O algo de políticas. O de marketing. Que eso te va a funcionar. Que el planeta Urano también son los cambios positivos. En cuestiones de salir adelante de cualquier enfermedad, depresión, angustia o vicios. En las cartas también nos dice para Géminis dos cartitas. Que, fíjate, reentificar y perdonar. Es muy importante. A veces el Géminis no reentifica. No tiene conciencia de que cometió un error. O que realmente están pasando cosas que no quería que pasar. Pero se vale reentificar, perdonar y avanzar. Que estás en ese momento. Y que viene una historia nueva en cuestiones amorosas que te va a sentir plena o pleno. Cuida tu cuenta bancaria. Cuida tu dinero. No lo prestes a nadie. Y cuida tus ingresos. Trata de comprar zapatos o tenis para que me pises triunfo todos los días. Para mis amigos del signo de cáncer, te sale la carta del mundo. Ve preparando tus viajes. Ve preparando lo que quieres hacer y a dónde quieres ir. Ve arreglando papeles en cuestiones de migración o de visa americana o europea. Que la carta del mundo nos recomienda también estudiar idiomas, comercio, leyes, aduana, recursos humanos, marketing o publicidad. Que tu mejor día va a ser el martes. Que va a ser una semana de alegrías, de sorpresas y de estar sintiéndose plena o pleno en cuestiones amorosas. Si estás en pareja o estás estrenando pareja, te va a ir muy bien. Se siente que la pareja que estás en este momento van a tener química. Que trates de limpiar tu closet o tu casa. Que saques todas las cosas negativas que ya no puedes utilizar o que ya no te van a utilizar en el futuro. Que vas a tener encuentros con los dueños de la empresa o con los directivos o jefes para proyectos nuevos del próximo año o cambios positivos. Que te cuides mucho de problemas de intestino o problemas de colitis, que son nervios. Que te salen tres golpes de suerte con los números mágicos 01 y 21. Que tu color va a ser el color amarillo y rojo. Que te dice, arregla cualquier problema que tengas legal. Que arregles cualquier desperfecto que tengas en tu casa. Que te cuides de las víboras, de las serpientes y de las intrigas que últimamente se han estado alrededor de ti. Que una de esas malas amistades o malas personas quiere que tú te divorcies, te separes o te quedes sola o solo. Así que fíjate bien con quien te juntas y con quien hablas. Que viene un reencuentro con amigos del pasado, de la escuela, que te va a dar mucha felicidad. Y en las cartas también nos está diciendo, es lo que es y es lo que hay. Que hay que asentar las decisiones de Dios en este momento. Que no te preocupes ni te estreses de más. Que lo analices totalmente hacia dónde vas. Si estás en trámites de divorcio, pensión alimenticia, resolverlos de la mejor manera y de lo más rápido que se puede. Si te quieres tatuar, tatuate. Si te quieres arreglar algo en cuestiones de estético, hazlo. Que en las cartas nos dice, el planeta que te va a dominar es el planeta Plutón. Que el planeta Plutón, a pesar de que es el que está más lejos de la constelación, es el que tiene más fuerza con todos los demás. Y eso significa que no te quedes sola, no te quedes solo, no te aísles tú misma o tú mismo. No tomen las cosas tan a pecho, no seas tan dramática o dramático. Que te relajes más en las cosas. Que el planeta Plutón te está diciendo, renacimiento, cambios positivos y un amor verdadero vendrá a tu vida. Y un amor verdadero vendrá a tu vida. Que va a ser del signo de escorpión o acuario, que van a ser muy compatibles contigo. Que en las cartas nos está diciendo dos cartas. Que eres un pilar de la familia. Que siempre vas a estar viendo por ellos y vas a ser siempre buen padre, buena madre, buen hijo o buen hermano. Que eso Dios te lo va a recompensar. Y que trates de estudiar, porque tú siempre das el consejo ideal. Tiene mucha sabiduría el signo de cáncer. Son muy sabios al momento de contestar o dar una opinión o un buen consejo. Así que cómprate un libro y sigue estudiando. Para mis amigos del signo de Leo, te viene la carta del juicio. Te sale enfermedad o operación repentina. Así que cuida muy bien lo más importante que tenemos en la vida de la salud, Leo. Así que dale prioridad a sentirte bien, a checarte con un médico, a sacarte de análisis clínicos. Para que descartes cualquier problema. Son avisos que te mandan las cartas. Pero la carta del juicio también nos dice que tu mejor día va a ser el día viernes. Que va a ser una semana de mucho trabajo y de mucho estrés. Que te salgas a correr. Que adontes una mascota. Que pienses en hacer varios eventos. Porque le gustan mucho las relaciones públicas y diplomáticas. Y eso le ayuda a desenvolverse. Cuidado con las mentiras. O sea, si vas a... Si no puedes decir una verdad, si no leo, no digas nada. Es mejor decir, no sé, no sé qué decirte. No decir nada. Que esta semana va a haber juntas laborales para contratación de personal. Para cambios de proyectos y de la llegada de un dinero extra para un presupuesto. Que tus números mágicos va a ser el número 06 y 18. Que tu color va a ser el color blanco y el color amarillo. Que nos dice que las emociones que tienes van a ser muy buenas en esta semana. Que va a haber alegrías, sorpresas, estabilidad y emociones positivas. Que te sientas que te rejuveneces. ¿Cómo es? Ponerse a dieta, tomar más agua, vitaminas, pensar positivamente y quitarte cosas del pasado. Que seas prudente al hablar. A veces no es que el signo de Leo quiera atacar a alguien o quiera ofender a alguien. Es su forma de ser. Pero hay que ser prudentes y hay que saber en qué momento dar una opinión. Si estás en pareja, sí seguirás. Vas a estar estable y hablando de salir juntos de pareja. Pero si estás sola o solo, te vienen signos compatibles que va a ser Aries o el signo de Géminis. En las cartas también nos está diciendo que te vendrá un regalo de Dios. Que te vendrá un regalo del oráculo, del destino. Así que espéralo. Algo que estabas esperando vas a recibirlo y que va a ser de sorpresa. Que te va a hacer sonreír. Que el planeta que te va a estar dominando va a ser el planeta Netuno. Que es el planeta de los bienes raíces, de las propiedades, del patrimonio. De hacer algo para tener estabilidad económica. Negocios, bienes raíces, patrimonio y crecer más en cuestiones laborales. También en las cartas por el signo de Leo. Que te cuides mucho del virus, de problemas de influencia del COVID y todo eso. Que abras bien los ojos. Que te cuides más que todo. Que últimamente tuviste caos y conflictos con personas cercanas a ti. Pareja, hermanos o familia o amigos. Que lo trates de resolver. No todo mundo va a hacer lo que tú quieras, signo de Leo. Hay que ser diplomáticos y hay que ser inteligentes para pedir las cosas. Y el destino está escrito para ti. O sea, el destino está escrito para que tú estés bien y seas feliz. Así que va a ser una semana de mucho trabajo para ti, signo de Leo. Para mis amigos del signo de Virgo, te viene la carta de la rueda de la fortuna. Son tiempos de crecer. Son tiempos de pensar hacia dónde vas. La carta de la rueda de la fortuna son movimientos que has tenido altas y bajas. Que has tenido más bajas que altas. Pero seguirás en ese momento crucial de seguir avanzando y estar creciendo. Trata de cambiar tu celular. Comprarte un reloj nuevo para hacer ejercicio. Consentirte más. Hacer compras para ti. Y sobre todo arreglar papeles que tengas pendientes en cuestiones de título, en cuestiones bancarias o en cuestiones de herencias o propiedades. Que eso es muy importante. Arreglar todos los asuntos. Va a ser una semana de exámenes finales del semestre. Va a ser una semana de estar muy ocupado en el trabajo. Va a ser una semana de estar viendo gente nueva y positiva para crecer laboralmente. Tu mejor día va a ser el martes. Que ese día va a ser cabalístico porque te va a llegar una sorpresa que te va a dar mucha alegría y te va a hacer sonreír. No prestes tu ropa. No prestes tus zapatos. Trata de entender que es muy importante cuidar tus energías y que no le comas nada a nadie. Porque esta semana está en alerta problemas de brujería, asalación, envidias o problemas de corajes hacia ti. Así que protégete y no le comas nada a nadie. Que los números mágicos va a ser el número 0, 7 y 26. Con tres golpes de suerte. Economía estable y creciendo. Que el color va a ser el color morado y el color rojo. Que nos dice perdón, que te perdones, que no has hecho nada malo. Perdonar y perdonarse, que es lo más importante. Que yo sé que estuviste recordando a tus seres queridos ahora el día 2 de muerte. Por eso es normal. Ten consuelo, piensa que están bien y dedícales una oración. Que te van a invitar a dar clases. Que te van a invitar a tener una administración de inmuebles como departamentos, casas o hoteles. Que si has tenido problemas en cuestiones legales las vas a poder resolver. Si estás en pareja, cuidado con los pleitos, celos o traiciones. Si estás sola o solo, signo de Virgo, te viene gente compatible al signo de Capricornio o Aries. Que en las cartas nos dice el despertar de una nueva conciencia. O sea, tienes que cambiar de comportamiento, de patrones. Tienes que cambiar completamente de pensamiento, realizarte a lo positivo y dejar un poco el drama, lo negativo y la exageración. Que en las cartas también nos está diciendo que el planeta que te va a ayudar es el sol. Que el astro rey te está diciendo que el sol te va a ayudar a crecer más en todas las formas. Que te salgas a caminar en las mañanas con los rayos del sol. Aparte que puedas ir al mar. Que el sol es el que te va a estar ayudando a quitarte energías negativas y abrir los caminos completamente de la abundancia. Que nos dice que viene una fuente de energía extra. Toma vitaminas, que tu punto de ir va a ser el cuello y el cerebro. La angustia, depresiones y problemas que no hiciste. A veces crea problemas que no hiciste el Virgo, por eso es recomendable no pensar de más. Que en las cartas para Virgo nos vienen dos cartitas. Fíjate, te dice, corta la maldad del pasado. A veces el signo de Virgo o casi siempre le da lástima a las cosas, le da sentimiento a cortar con las personas o a hacer cosas drásticas. Pero es importante, corta con la maldad del pasado y arriesgate. El que arriesga gana y que crece más económicamente. Para mis amigos del signo de Libra te sale la carta en las de oros, triunfo, éxito y abundancia. Sigues con tu buena racha, sigues con tu estabilidad y sigues con tu crecimiento. Lo mejor de estas semanas es que vas a estar pagando deudas y sanar más tu economía. Porque eso te va a servir para pensar al futuro. Para un carrito, un celular, una computadora, unos muebles, una casita. O sea, hacer más cosas para tu patrimonio. Recuerda que estás en el momento de una etapa de abundancia y de estabilidad. Que la carta en las de oros nos dice que cualquier cambio que haga laboral se te va a funcionar y se te va a dar. Que tu mejor día va a ser el miércoles. Que va a haber juntas laborales en cuestiones de los dueños de la empresa o directivos para darte un reconocimiento o un dinero extra. Si estás planeando hacer una compra en el Buen Fin o en el Test Givens, ve preparándola desde este momento Libra para que tengas el dinero necesario. También nos dice que vas a tener tres golpes de suerte con tus números mágicos 02 y 04. Que tu color va a ser el color verde fuerte y el color amarillo. Que nos dice proyectos nuevos laborales llegarán en este momento. Que decides volver a estudiar o tomar una maestría diplomada o un curso de idiomas. Que sientes que esta semana para Libra va a sentir como un despertar. Como que estaba dormida o dormido o ha retardado. O sea, que hacía las cosas muy lentas. Pero va a tener un despertar nuevo. Que definitivamente si estás pasando por una enfermedad, sanación inmediata. El Libra que está en pareja, embarazo y van a ser gemelos o niño. Y también nos está recomendando que si estás sola o solo, que así sigas estos días. Que no te busques ninguna pareja. Para que te des tiempo a ti misma y a ti mismo. Que es muy importante que te des tiempo a ti, Libra. No tanto a los demás. Libra cuando trae parejas le da mucho tiempo a la pareja. Por eso es tiempo que te des a ti o si no a la familia. Pero en las cartas también nos está diciendo la magia de la tierra. En cualquier momento que puedas ir a la naturaleza. A sembrar árboles. A tener una mascota. La magia de la naturaleza, de la tierra te ayuda. Tú vete al campo y camina con los pies descalzos en el pasto, en la tierra. Que eso en la arena, si estás en el mar. Que eso te va a traer todavía más estabilidad. Curación y quitarte energías. Recordemos, Libra. Que nosotros estamos predestinados a ser felices y estar bien en cuestiones de salud. Todo lo que está alrededor de nosotros vienen siendo cosas negativas. Que en las cartas nos dice que el planeta que te va a ayudar, la luna. O sea, propuesta de matrimonio en estos días de estabilidad o de crecimiento personal. La carta de la luna nos dice que vas a estar muy intuitivo, místico y cualquier ritual o cualquier cosa que quieres hacer de prender una veladora a pedir un deseo se te va a dar. Que en las cartas también nos dicen dos cartitas. Feliz, feliz. O sea, te viene una sorpresa que te va a hacer sonreír totalmente en estos días. Y que me gusta mucho Libra, el signo de Libra, porque es el mejor amigo. Siempre da una mano a los demás. O siempre trata de ayudar a las personas que mal lo necesitan. Y eso te lo va a recompensar Dios en estos días. Para mis amigos del signo de escorpión, te sale la carta del loco. Estás de cumpleaños, estás de festejo, te llega un regalo que te va a dar mucha felicidad, traes buena suerte, traes estabilidad. Aquí no hay pretexto, no hay excusa para enojarse, no hay motivo tampoco, escorpión. Así que no lo busques, no te enojes y no te aceleres. La carta del loco es el dinero rápido y fácil. O sea, son dinero, la carta del loco es abundancia, estabilidad, crecimiento y sobre todo dinero rápido. Por lotería, juegos de azar o algo que estés preparando. Tu mejor día va a ser el miércoles. Que va a ser una semana de mucho trabajo y de mucha tensión laboral. Pero nada que no puedas controlar. Recordemos que tú eres líder social, político, eres inteligente y eres muy capaz para hacer las cosas. Te van a estar invitando a ir al extranjero en estos días para cerrar un contrato o proyecto. Y recuerda, no te hagas el enojado porque estás de cumpleaños para que te puedan festejar. Que tus números mágicos, escorpión, va a ser el número 15 y 38. Que tu color va a ser el color blanco y el color azul fuerte. Que estás por la dirección correcta. Que vas encaminado en la dirección correcta en cuestiones laborales, no en el amor. En el amor te estás equivocando, estás en el lugar que no es, te estás quitando la autoestima, te estás quitando el orgullo. Abre bien los ojos, fíjate con quien andas y relaciónate con personas más compatibles contigo. Pero en cuestiones de trabajo, de dinero, de estudios, vas por la dirección correcta y estás avanzando. O sea, siento que estás sincronizado con eso. Aparte, enhorabuena, escorpión, porque te van a estar ofreciendo un trabajo de la competencia o de una empresa mayor para darte un dinerito extra. Que tienes mucho potencial, pero tú sola o tú solo te minimizas. O sea, tienes potencial de ser grande, de ser líder. Así que créetelas y sea auténtico. Si estás sola o solo, te signos compatibles que va a ser Pisces o Cáncer cerca de ti en cuestiones amorosas. En las cartas también nos está diciendo humos y espejos. Cómprate un espejo nuevo para la recámara o la sala. Pero no fantasíes. O sea, los humos son fantasear. O sea, hacer fantasías o llevar a cabo ideas que no son. O sea, si alguien te dice tú vas a hacer esto, no. Tú con pies firmes, con pies de plomo, paso a paso y saber hacia dónde vas. Así que hay que ser inteligentes y no fantasear donde no es. Que en las cartas nos dice el planeta que te va a ayudar va a ser el planeta Venus. Venus, que es el planeta de la comunicación, de la relación pública, de estudiar abogacía o relaciones políticas. El planeta Venus también es de que amores del pasado te van a buscar para pedirte perdón o pedirte dinero. Ninguna de las dos. Ni los perdones ni les prestes dinero. Que se queden con su culpa. Sí, ¿verdad, Moni? Sí, que se queden con su culpa. También en las cartas nos dicen dos cartas. Tienes un poder superior en estos días de convencimiento. Me encanta. O sea, vas a poder convencer a masas y a gente muy importante a crecer. Y cualquier operación estética, médica que quieres hacer te va a funcionar bien. Que tu punto débil van a ser los dientes, las muelas, ve con el dentista. Para mis amigos del signo de Sagitario te viene la carta del emperador. Eres fuerte, eres líder y eres auténtico. Y esta carta del emperador para Sagitario nos está diciendo no caigas en personas tónsicas, no le creas todo a todos. Sé un poco más desconfiada y más desconfiada. Abre bien los ojos con quien te juntas, con quien andas y hacia dónde vas. Hay que ser un poco más desconfiados en estos días. Tu mejor día va a ser el lunes, que va a ser una semana de recompensas económicas, de mucho trabajo, de cerrar proyectos y de crecer laboralmente. Recuerda, es importante que tú te sientas saludable, Sagitario. Es importante que tú te sientas bien en todos los sentidos. Así que duerme, toma más agua, cómprate unas vitaminas, trata de arreglar problemas del pasado. Y si tienes algún problema en cuestiones de migración, visa o pasaporte, arreglalo en estos días que se te va a dar. Que tus números mágicos van a ser el número 24 y 27, con tres golpes de suerte. Que tu color va a ser el color rojo y el color amarillo. Que nos dice, poder extra en estos días. O sea, vas a tener un poder, un magnetismo muy fuerte de atraer muchas personas. Amores de todos los dos sensios, hombres o mujeres. O sea, vas a tener un poder sensual muy fuerte. Agárrate, Sagitario, qué bueno. Aparte, vas a estar muy anantable a situaciones nuevas y que vas a estar haciendo cambios en cuestiones de tu casa. O sea, pintarla, arreglarla. Fumígala, está llena de cucarachos o de mosquitos y hormigas. Fumígala, que eso es muy importante. Purificar el cuerpo. Tomar más agua, tomar más vegetales o verduras. Y transformar todas esas cosas negativas que últimamente venías arrastrando. Te busca un hijo o te busca un pariente muy cercano para invitarte a una fiesta. Tú ve. Tu punto débil, los vicios, las drogas, el alcohol. Trata de controlarla. Trata de tomar estudios de piloto, areomoso o todo lo que sea por cuestiones de viaje, hotelería, turismo. Que eso te va a dar en el futuro. Que las cartas también nos está diciendo, hazte notar, ponte ropa fuerte, colores fuertes, perfume fuerte. Hazte notar, hazte brillar, hazte notar que vas caminando y estás haciendo buen camino. El planeta que te va a ayudar en estos días va a ser el planeta Saturno, que es el planeta de la luz. Es el planeta de la brillantez. Es el planeta de la inteligencia. Es el planeta de las ideas nuevas. Se te recomienda estudiar, poner negocios, que vas a tener más ideas. El planeta Saturno con tantos anillos alrededor es muchos amores y apasionados constantemente. Que eso es lo que te va a sobrar. Adonte una mascota. Te hace falta un bebé perrito, un bebé gatito en tu casa. O una pecera, para que no te quite tiempo. Así te puedes ir tres días de viaje, regresas o de pachanga y los pescados siguen comiendo. Que en las cartas nos dice, dar y recibir. Es muy importante. El sagitario es generoso, siempre da, pero nunca recibe. Porque la gente con la que se junta el sagitario está pensando que el sagitario no se merece nada. Nada más se merece que le estén dando. No. Dar para recibir. Júntate con personas que si tú vas a dar un regalo que después te den uno. Dar y recibir. Y últimamente estás muy pensantivo o muy pensante de situaciones de amores del pasado. No sirve de nada. Eso no se va a componer. Van a seguir igual. No regreses. Tú sigue avanzando. Que vas por buen camino. Que los signos compatibles para ti va a ser a Aries y Leo. Que son los mejores en cuestiones sensuales para ti. Para mis amigos del signo de Capricornio te sale la carta del sol. La carta del sol es fuerza, estabilidad y crecimiento. Tu mejor día el martes. Va a ser una semana de sorpresas, de alegrías y de sentirte tranquila y tranquilo de hacer cosas positivas y seguir avanzando. Es el momento de seguir ahorrando. Es el momento de crecer económicamente. No gastar por gastar. Controlar los vicios. Controlar los malos pensamientos. Controlar esas malas amistades que últimamente se juntan hacia ti. Si estás arreglando papeles legales te va a funcionar. Si estás arreglando papeles de pasaporte te va a funcionar. La carta del sol te dice sal al sol. Quema las energías negativas. Haz ejercicio. Trata de ser más constante de lo que quieras hacer para que te funcione. Recuerda que va a ser una semana de énsitos, de sorpresas y situaciones sagradas. Te van a estar buscando amores de fueras, de lejos o del pasado. Siempre deja huella el signo de Capricornio. Pero ya es hora de limpiar energías. Quitarte personas este ya no. Bórralo de aquí, bórralo de allá. Limpiar completamente con tantos. Limpiar completamente el buzón. Todo. Limpiar de energías negativas todo lo que sea en cuestiones de malas personas. Trata de arreglar papelería para ti. Que es muy importante el título. Volver a estudiar papeles de migración, papeles legales. Todo lo que sea papelería de arregla. Que va a ser una semana muy buena en cuestiones laborales y en cuestiones de oficinas. Tu número mágico 19 y 31. Qué bonito es el número. Con tres golpes de suerte. Tu color el azul fuerte y el color naranja. Te dice, hay que ser bondadosos Capricornio. Hay que quitarnos el mal carácter y los pensamientos negativos. No te aceleres cuando no debe. Y trata de ser un poco más claro en tus ideas hacia el futuro. O sea, qué ideas, qué quieres para tu futuro. No le pienses de ahí, quiero esto o lo otro. Sí o no. Este o este. No. Y que debes de tomar decisiones para ser feliz. Si estás en pareja, sí seguirás. Estable, amorosamente. Si estás sola o solo, te vienen signos compatibles Virgo y Aries. Que se van a acercar con buenas intenciones y amor verdadero. Que en las cartas para ustedes les viene espacio para ti. Es lógico. Capricornio le da mucho espacio a todo mundo. Le da mucho tiempo a todas las personas, a la familia, a los amigos. Trata de tener espacio para ti. Tener espacio. Miren una hora. Este espacio es mío, nadie me lo quita. Te van a invitar a un evento deportivo o un show en esta semana B que te vas a disfrutar mucho. El planeta que te va a ayudar va a ser el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de las relaciones públicas, de estudiar abogado, de estudiar en cuestiones de embajadores, consult, todo lo relacionado en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de migración. La carta de Mercurio, el planeta Mercurio es el que te ayuda a tener esa buena relación pública para avanzar más económicamente. Que en las cartas, dos cartitas nos vienen para Capricornio. No busques tanto el por qué. A veces el Capricornio se estresa mucho buscando el por qué de las cosas. Y no. Busca nada más dejar. Tú déjate querer, déjate sentir, déjate consentir. Tú deja que las cosas fluyan. No busques por qué me quiere, por qué me busca, por qué esto. No. Y el aquí y ahora. Estás en el momento de aquí y ahora. Esta semana vívela todos los días intensamente. No pienses tanto en el futuro o en el pasado. Vívela aquí y ahora que te vas a hacer completamente feliz. Para mis amigos del signo de Acuario te sale la carta del ermitaño. Estás bien, estás con buena luz, te estás tomando cosas muy determinantes para ser feliz. Cuidado con lo que dices y platicas. No platiques chismes, no platiques malos comentarios, no platiques nada que tengas que no decir. Es mejor en boca cerrada no entrar en mosca. Que va a ser una semana muy ocupada. Va a ser una semana de exámenes laborales o exámenes de escuela. Que tu mejor día va a ser el día jueves. Que va a ser un día cabalístico en cuestiones de relaciones públicas, eventos o fiestas. También se te recomienda cualquier cirugía estética o médica que te la hagas que vas a salir bien. Que tu problema va a ser la espalda baja, el cuello o la tensión de la espalda. Así que salte a caminar, haz ejercicio y toma más agua. Recuerda, no puedes regresar atrás. El tiempo ya pasó, las cosas ya sucedieron. Tienes que enfrentarlo, tienes que madurar, asentarlo y seguir avanzando. No puedes regresar a querer componer algo que ya se descompuso. Que en las cartas nos dice que tus números mágicos 0, 1 y 17. Que tu color va a ser el color amarillo y el color rojo intenso. Que va a ser una semana de muchos amores fugaces y apasionados. Nada firme. Que vas a tener más compatibilidad con Tauro y Géminis. Que te dicen oportunidades nuevas de crecimiento laboral. Que trates de tener siempre nuevos conocimientos y nuevas ideas. O sea, siempre lee, estudia y analiza. Cuídate también mucho de los problemas de pérdidas de dinero, de robo o de que se te vaya a romper o caer el celular. Cuida tus pertenencias. En las cartas nos dice para Acuario, te dice, estudia comunicaciones, venta o algo relacionado a lo mercantil. Que eso es lo que te va a ayudar en el futuro. Que te van a estar dando la oportunidad de ser padrino o madrina de un ahijado, de una boda o de un compromiso que te va a dar mucha alegría. Tu planeta que te va a ayudar va a ser el planeta Marte. Que es el planeta de la invitación. Es el planeta del acercamiento con gente de poder. Es el planeta del carácter fuerte y determinante. El planeta Marte es el planeta de la victoria, del éxito y del salir adelante de cualquier problema que venías arrastrando. No todo lo que brilla es oro. Así que no te vayas luego que, ay, esto me conviene, esto no. Analízalo primero. Que en las cartas para Acuario, dos cartitas. Te sale la carta de trata de dormir a tus horas. Te dice la hora de dormir. Trata de dormir en la noche, no en el día. Si te estás quedando dormido en el día, Acuario, eso es muy malo porque tu cuerpo y tu mente no está descansando en la noche. Así que trata de dormir en la noche. Te viene una colaboración importante en cuestiones de trabajo en los próximos días que te va a llegar un dinerito extra. Así que aprovechalo. Para mis amigos del signo de Pisces, te sale la carta de la estrella. Va a ser una semana tuya. Va a ser una semana de abundancia. Va a ser una semana de estabilidad. Es una semana de perdonarte también, Pisces. No pasó nada. O sea, si esa persona no te quiso como tú querías, pues ni modo. Es mejor dejarlo atrás y avanzar. No vayas a volver porque eso no te va a servir de nada. Que esta semana tu mejor día va a ser el martes. Porque va a ser un día cabalístico que te va a ayudar a crecer y a desenvolverte. Que te invitan a trabajar en el extranjero o con una empresa del extranjero. Que lo analices y lo pienses bien. Que eso te va a ayudar a tener más ingresos. Si estás viviendo con tus padres o con tu familia, es el momento de cambiarse de casa o irse a vivir a otra parte. Que eso te va a ayudar a tener madurez, tener un patrimonio y ver hacia el futuro. Va a ser una semana de juntas todos los días. Va a ser una semana de cambios todos los días para empezar a contratar gente nueva, nuevos proyectos y desenvolverse más. Cómprate zapatos, cómprate unas botas, cómprate unos tenis. Písame éxito esta semana. Por eso cómprate zapatos, botas o tenis. Que tus números mágicos es 33 y 41. Que tu color va a ser el color azul intenso y el color amarillo. Que es el momento de buscar la verdad hacia ti. No de los demás, Pisis. Me tienes sin cuidado a los demás. Pero la verdad hacia ti. O sea, tú a ti misma, a ti mismo, Pisis, no te mientas. Dices, bueno, ¿qué quiero para ser feliz? ¿Quiero a esa persona conmigo sí o no? ¿Quiero tener hijos sí o no? ¿Quiero tener ese trabajo sí o no? O sea, la verdad contigo. No, no seguirle la corriente a los que te rodean. No quedar bien con todo. No, no mentir por convivir, ¿ok? Busca la verdad contigo mismo que va a ser muy importante. Y sobre todo, estás en el tiempo de hacer viajes. De salir constantemente y que tomes vitaminas. Que tu punto débil siempre van a ser las hormonas en la mujer. Y el riñón o infecciones en la orina en el hombre. Así que chécate siempre. Si estás en pareja, embarazo en puerta. Si estás sola o solo, así seguirás. Es bueno estar solo y sola. Compartirse para ti. Tener esos momentos tuyos. Porque el signo de Pisis, al momento que está con una pareja, le da todo el tiempo que es de ellos y de ellas. Ahora date ese tiempo para ti. Convive contigo misma. Convive con las personas que más quieres. Para que te des tiempo de sonreír. A las cartas nos está diciendo, compra una propiedad. Son tiempos de hacer un patrimonio. Compra una propiedad, compra un carrito, compra un terrenito. Compra una propiedad. En las cartas también nos está diciendo que el planeta que te va a ayudar va a ser Júpiter. El planeta de la abundancia, de la estabilidad y del crecimiento. No tengas miedo al que dirán. Que te tengas sin cuidado que piensen de ti. Que tú seas realista y que seas un poco más subjetivo en cuestiones de tu vida. Que te va a estar buscando una tía, tu abuelita o tus primos para invitarte a fin de año de vacaciones. Vete, no te quedes. Es el momento de arreglar tu casa. De poner cuadros, arreglar para lo de Navidad. Arreglar todo lo que quieras hacer para que tú te sientas que vives cómodamente. Que en las cartas para Pisis le vienen dos cartitas. Te viene la carta de la sorpresa económica. O sea, dinero extra que no esperabas. Y también te dice, imagina una vida mejor. Imagínate. Acuérdate que para tener una realización, primero se tiene que tener un pensamiento. Después una idea y después la realización. Por eso es muy recomendable que a Pisis le diga pensamientos positivos para ideas positivas, para realizaciones positivas. De ahí viene toda una cadena. Y eso te ayuda ¿cómo? Haciendo ejercicio, caminando, tomando más agua, durmiendo a tus horas, quitándote gente tóncica, leyendo más, meditando, haciendo yoga. Cosas que te den vitaminas a tu ser. Cosas que te den estabilidad. Recordemos, no hay depresión y angustia. Nada más hay vidas vacías. Si tú tienes una vida llena espiritual, de gente que te quiere, de cosas de armonía, te va a ir muy bien Pisis. Así que concéntrate a quererte más. Amigos, aquí les dejo los horóscopos del día 3 de noviembre hasta el día 8 de noviembre. Con sus previsiones, golpes de suerte, números cabalísticos y qué tienes que hacer con el planeta de tu signo para que te vaya mejor. Recomiéndame, dale like, sígueme en mis redes verificadas. Qué bueno y evidente está para ustedes y que sean completamente felices. Recomiéndame, dale like, sígueme en mis redes verificadas.